Ay, dame de eso, que yo quiero de eso Para ver si así me olvido de sus besos Dos galderas, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Pones toda tu atención, que será tu corazón y el mío Dos galderas para ti, que tendrán todo el calor y un beso Esos pasos que te di y que jamás encontrarás en el calor y otro querer A tu gran comida iré alabar por cuando estás conmigo Dos galderas para ti, que tendrán todo el calor y un beso Dos galderas para ti, que tendrán todo el calor y un beso Que tendrán todo el calor y un beso ¡Gracias!